Hola, ¿qué tal amigos? Les doy la bienvenida a otro programa de Queremos Saber. Como ya saben, estamos en una edición especial en la que tratamos temas relacionados al nuevo coronavirus. Y es por eso que hoy me acompaña el maestro Roosevelt Domínguez, docente de la maestría en redes y seguridad en nuestra Facultad de Ingeniería y Tecnología aquí en la Universidad de Montemorelos. Con él vamos a conversar acerca de cómo podemos hacer nosotros desde nuestro lugar para colaborar en esta crisis. Sean bienvenidos entonces y que este capítulo sea de bendición. Amigos, qué bueno que decidieron quedarse con nosotros. Aquí estamos listos para comenzar nuestra entrevista con Roosevelt. Roosevelt, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Qué bien que estás con nosotros en Queremos Saber, porque queremos hacerte algunas preguntas, ¿verdad? Sobre nuestra participación personal en esta crisis. Eso lo vamos a ir desglosando a lo largo de la entrevista. Primero, quisiéramos preguntarte, Roosevelt, cuando enfrentamos una crisis como en la que estamos actualmente, ¿son únicamente los gobiernos los responsables de dar solución a estos problemas? ¿Son ellos los únicos que deberían solucionarlos? Nosotros nos sentamos a esperar que solucionen. Sí, Laura, gracias por la invitación, primero que nada. Creo que los responsables, en todo caso, no es únicamente el gobierno, sino todos tenemos una parte y una colaboración que debemos realizar como sociedad, como seres humanos y como cristianos que somos. Entonces, hablaríamos de cooperación, colaboración, ¿cierto? Ponernos en el lugar del otro. La cooperación, pues esta no es la primera crisis que pasamos como humanidad. Entonces, a lo largo de la historia, ¿cómo la cooperación de nosotros como seres humanos, como parte de una sociedad, cómo esto ha solucionado algunos problemas? Sí, Laura, mira, alrededor del mundo, pues han habido muchas crisis siempre de toda la historia, desde la creación del mundo como nosotros lo concibimos, desde Adán y Eva, en estos tiempos, también hemos tenido en esta generación, yo creo, muchos problemas, como algunos casos podemos recordar, el 85, como un terremoto, el maremoto, el tsunami, en Asia, y gracias a Dios hemos podido salir adelante y muchas personas se han unido para poder sacar adelante los problemas comunitarios, comunes. También en la Biblia encontramos, en este libro sagrado, encontramos relatos históricos que nos pueden hablar acerca de cómo el pueblo se unió en aquellos entonces para solucionar un problema. Por ejemplo, la construcción del santuario. Muchas personas, como dice Éxodo, se unieron dando donativos de todo corazón, llevaban sus pendientes, sus alhajas de oro para la construcción de estos utensilios del santuario y del santuario mismo. Desprendiéndose de asuntos personales, de cosas que quizás tenían valor sentimental para las personas. Entonces, es bien interesante cómo nosotros, porque fíjate que cuando nos llaman a colaborar, Roosevelt, muchas veces nosotros pensamos en dar lo que nos sobra. Entonces, quizás no se trata de eso, sino dar quizás de lo que, comprometiendo hasta cierto punto, ¿no? Sin obviamente desmejorar la salud ni el bienestar de nuestra familia, pero sí dando con desinterés. Ahora bien, pudiéramos nosotros estar, porque en esta situación que estamos ahorita puede ser algo controversial, ¿no? Nos pone a pensar. Pudiera ser que estemos nosotros siendo egoístas sin siquiera darnos cuenta, porque fíjate, a nosotros nos están pidiendo quédate en casa, ¿cierto? En muchos países nos están solicitando esto, quédate en casa. Entonces, yo puedo simplemente decir, ah, bueno, está bien, ya estoy aquí en mi casa, listo, que solucionen y me avisan cuando pueda regresar al trabajo, una onda así. Pero, ¿pudiéramos estar siendo egoístas si pensamos de esa manera? Sí, podríamos caer en esa, en esa falsa, en ese falso pensamiento, ¿no? De tratar de solucionar nuestros propios problemas, pensar que solucionar nuestros problemas, nuestras necesidades es una prioridad. Y claro, pero nos podemos enfermar mentalmente nada más en pensar en nosotros mismos, en nosotros mismos, en tratar de ver la necesidad de las demás personas. Viendo, yo creo que al prójimo, viendo a las personas en mayor necesidad, uno se puede dar cuenta cómo uno puede ayudar, cómo puede ser uno útil para el servicio de Dios y de la humanidad. Y aún estando en nuestras casas, porque de eso se trata, no se trata de quebrantar las leyes y desobedecer y decir, ¿sabes qué? Yo voy a salir a ayudar. No, sino que también podemos ayudar desde nuestras mismas casas, desde nuestro nicho, desde donde estamos. Esto lo vamos a ir desglosando a lo largo de la entrevista para que nuestros amigos estén pendientes, de qué cosas pueden hacer. Ahora bien, Roosevelt, ¿deberíamos nosotros incentivar la cooperación y la colaboración de los demás? ¿O esto debería ser algo natural en nosotros? O sea, por el hecho de yo pertenecer a una sociedad, por ser cristiano, ¿debería ser esto algo que salga de mí naturalmente? ¿O deberíamos trabajar en incentivar a los demás? O sea, ¿qué hacemos? Sí, mira, yo creo que todas las obras buenas que pueden salir del ser humano solamente son un don divino. No hay nada bueno dentro de nosotros, como también lo dicen las escrituras, pero todo aquello de buen nombre, todo aquello dado como un don, viene por gracia de Dios. Entonces, tomando en cuenta esto, considero que es muy importante poner todos nuestros planes, todos nuestros talentos, todos nuestros recursos al servicio de nuestra comunidad y en servicio de Dios. Sí, ahora fíjate, pienso que sería interesante para nuestros televidentes quizás saber cómo podríamos nosotros estar ayudando, tú bien lo dijiste, con nuestros talentos, con nuestros dones, con todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos para hacer, incluso aunque nosotros ni siquiera sepamos que lo podemos hacer. Esto puede ser un momento especial para descubrir quizás dones que no sabíamos que teníamos y utilizar herramientas que quizás no estamos acostumbrados a utilizar. Pero entonces, ¿qué podemos hacer nosotros estando en cuarentena para ayudar durante esta crisis? Eso lo vamos a ver, Roosevelt, pero en el segmento que sigue, porque nuestros amigos van a seguir con nosotros de seguro para conocer estas recomendaciones. ¿Qué pudiéramos nosotros hacer desde nuestras casas estando en cuarentena? Ustedes quédense con nosotros, enseguida regresamos. Las Naciones Unidas ha sido de las principales organizaciones en apoyar la lucha contra el nuevo coronavirus. En colaboración con otras ONGs y un presupuesto de 2 mil millones de dólares, se han puesto en marcha acciones que forman parte de un plan de respuesta humanitaria mundial para apoyar a países más vulnerables que previamente se enfrentaban a crisis humanitarias por conflictos armados, desastres naturales y el cambio climático. Algunas de estas acciones son la entrega de suministros médicos y equipos de laboratorio para el análisis del virus y el tratamiento de las personas afectadas. En los campamentos y asentamientos, instalar puestos de lavado de manos, además de compartir datos sobre el cuidado personal y cómo cuidamos a los demás ante el virus a través de campañas de información pública. Y también para los continentes de África, Asia y América Latina, establecer puentes aéreos y centros de distribución para el traslado de trabajadores y suministros humanitarios. Bueno amigos, ya estamos de regreso y espero que ustedes durante el día de hoy y los días anteriores hayan respetado las normas de quedarse en casa. Y de eso vamos a hablar en esta parte de la entrevista con Roosevelt. Roosevelt, ¿pudiéramos nosotros ayudar estando en cuarentena? Nos quedamos pendientes con esa pregunta en el segmento anterior. Porque ajá, decimos no, sí, tenemos que colaborar con lo que tenemos, pero ¿estoy de manos atadas en mi casa o no estoy de manos atadas? ¿Qué podemos hacer? Sí, Laura, pensando en el corte, estamos viendo qué es lo que, esta necesidad que tenemos ahorita, por ejemplo, en casa y qué herramientas tenemos de las cuales podemos echar mano. Por ejemplo, si en mi casa tengo un espacio de terreno, pues podemos cultivar un huerto familiar con los niños, con los padres, sembrar algo que pues pueda producir alimento, ¿no? Unas lechugas, unos rabanitos, unos chiles, algo que podamos consumir que a lo mejor en algún momento pudiera llegar a escasearse, ¿no? Y así también poder ayudar a nuestra economía familiar, una economía que podemos decir puede ser en algún momento, si Dios no lo quiere, llegar a hacer falta a los recursos financieros en el hogar, pues se podrían vender también estos productos. ¿Qué más pudiéramos hacer? Es decir, porque fíjate, yo pienso, por ejemplo, quedarme en casa, de hecho, sí estoy ayudando, porque estoy ayudando a que no se propague tanto la enfermedad, este, digamos en nuestra parte, en nuestro, en el aspecto social, en el compromiso social que enfrentamos esta crisis, ¿qué pudiéramos estar haciendo desde nuestra casa sin darnos cuenta de que estamos ayudando? Sí, Laura, mira que nosotros normalmente estamos recibiendo, como estamos mucho tiempo en casa, estamos recibiendo, estamos navegando en internet, recibiendo correo, recibiendo a lo mejor información a través de las redes sociales, a través de WhatsApp, y lo que hacemos muchas veces es compartir algo que nos, que nos aterra, a lo mejor por la misma ansiedad, compartimos información de, no sé, cualquier periodista que a lo mejor no revisó bien la nota, que también anda en la misma crisis, nosotros compartimos esto, la población se altera y creamos una psicosis o pánico dentro de la misma población, pero tratemos de evitar este tipo de acciones que en lugar de ayudar, pueden a lo mejor alterar, yo no soy psicólogo, pero he escuchado a muchos profesionales hablar de esto, a lo mejor compartir mensajes de esperanza, mensajes de ánimo, también hay muchos sitios de interés dentro de las mismas plataformas de internet, hay sitios de cultura que están abiertos, que gracias a muchas compañías, a muchas empresas, ya han estado trabajando en esto, pues lo han facilitado, ahorita hay cuentas gratuitas en muchos de estos sitios de cultura, que pues hay para recorridos virtuales, digo, en el área de educación, pero también hay sitios de interés, podemos decir, y otras herramientas que se pueden utilizar, muy cierto, como dices, pues quedarnos en casa, contribuimos socialmente para disminuir la curva de infecciones, tampoco soy del área de la salud, pero he convivido mucho tiempo con especialistas y viendo que la acción de quedarnos en casa nos puede ayudar a disminuir esta situación al grado de que no hayan tantas infecciones en un largo periodo de tiempo, para que éstas se reduzcan y nuestro sector salud, pues no quiebre, ¿no? Nosotros podemos mantener a nuestro sistema de salud a flote. ¿Sabes qué? Algo bien interesante que tú mencionaste hace un momento, de mandar mensajes de esperanza, y creo que esto nos pudiera ayudar en el área de la salud mental, Roosevelt, porque mira, esta crisis, pues todavía no acaba, pero cuando acabe van a venir todas las repercusiones de la cuarentena, de las enfermedades y demás, y pienso que el hecho de que nosotros nos mantengamos mentalmente saludables, una salud mental óptima, y lo hablábamos en unos programas anteriores también a quien queremos saber, y que también nos mantengamos bien, saludablemente, creo que estamos aportando también, no saturamos los sistemas de salud, ayudamos a que más personas estén mentalmente saludables. Al compartir nosotros esos mensajes de esperanza, me parece que eso es uno de los aspectos fundamentales que podemos hacer sin usar muchos recursos y sin usar muchísimo tiempo, simplemente queriendo aportar un granito de arena. Ahora, Roosevelt, ¿qué más pudiéramos estar haciendo nosotros? Porque, por ejemplo, no sé si me ocurre, un herrero que ya no está yendo a su lugar de trabajo y está en la casa, una secretaria, no sé, porque, por ejemplo, nosotros a quien queremos saber, pues nos dedicamos a la comunicación, nos adaptamos, ahora estamos desde mi casa y podemos hacer, bueno, estoy yo desde mi casa, y podemos hacer este trabajo posible, ¿cierto? Pero hay muchas personas que, pues, no saben qué hacer con lo que tienen y hasta se han quedado sin trabajo y, pues, no saben ni qué hacer en la casa. Entonces, ¿qué pudieran hacer ellos, Roosevelt? ¿Cómo despertar esa creatividad para conseguir otras formas de ayudar? Sí, creo y considero que el internet prácticamente se puede servir como una herramienta de publicidad. Hay muchas plataformas que se pueden utilizar como, no sé, vender productos y vender servicios a través en línea. Hay sitios web que se pueden crear y nosotros podemos ofrecer ahí nuestros productos, nuestros servicios, ya sea a domicilio, por ejemplo, si tenemos una pizzería, pues, nos anunciamos y vendemos. Si somos herreros, podemos ofrecer nuestros productos, publicar nuestro número de teléfono y, claro, ir y hacer el servicio. Ayer, platicando con unos amigos, estábamos hablando justamente de lo del huerto familiar. Mencionábamos de que las personas actualmente, como están mucho tiempo en casa, se dan cuenta de que hace falta un adorno, hace falta una planta. Entonces, pues, es el momento de esa creatividad, de ese ingenio que tenemos los mexicanos, los latinos, de poder crear cosas manuales. Tampoco no mantenernos tanto tiempo conectados a la televisión, a las redes sociales, porque eso también nos va a afectar a la larga, ¿no? Ya habíamos y hemos escuchado y tenemos estudios que se han hecho en otros lugares de la conexión de estar frente a pantallas. No es sano, psicológicamente hablando, y tampoco para la fisiología del cuerpo humano estar conectado mucho tiempo a las pantallas. Así que dedicar tiempo a las artes manuales, a producir algo que a nosotros nos pueda servir, como mencionaba anteriormente, a la economía familiar, que pueda ser productivo, y donde también podemos obtener recursos. Y también conectarnos quizás sabiamente, porque pudiéramos conseguir hasta una posible fuente de trabajo cuando esto termine. O sea, investigando, viendo qué otras cosas puedo hacer, qué otras herramientas puedo utilizar, valerme de herramientas de internet como YouTube, redes sociales, como tú decías, para publicitar mi trabajo y quizás más adelante hasta pueda servirme como fuente de empleo. Fíjate, porque recuerda que ahorita estamos en esta crisis y pues muchas personas han perdido el trabajo, algunos quizás no lo recuperen, no sabemos. Entonces, pues quizás nos puede ayudar esta temporada para nosotros repensarnos y en principio ahorita, pues colaborar impartiendo esa información, pero más adelante hasta nos puede ayudar. Pero ahora quiero que hablemos sobre nosotros como institución educativa. ¿Qué pudiéramos o qué deberíamos estar haciendo ahora para ayudar? Eso lo vamos a hacer en el segmento siguiente. Ruzbel, nosotros vamos a ir a ver una receta saludable para nosotros poder consumir durante esta cuarentena para mantenernos bien saludables. Ya regresamos. Tu sistema inmunológico debe estar muy, muy fuerte y sin duda cuando tú y yo nos enfermamos, yo creo que no nos gusta ir a que nos pongan una inyección en las venas, pero esta es una inyección para tu sistema inmune en forma de un jugo maravilloso, delicioso, de color naranja y por supuesto que le vamos a poner naranja, le ponemos jengibre, le ponemos cúrcuma y la cúrcuma, que también la podemos llamar como turmeric, es un antioxidante que va a captar los radicales libres que dañan tu cuerpo y esto evita que los patógenos, es decir, la enfermedad, como los virus y las bacterias penetren fácilmente en tus células. No olvidemos que el ajo es un poderoso antiviral, antimicrobiano y antioxidante, así que todo esto junto lo licuamos y lo disfrutamos y definitivamente que esta es una inyección poderosa para que puedas enfrentar el COVID-19. Amigos, qué bueno que siguen con nosotros porque a continuación Roosevelt nos va a contar qué responsabilidad tenemos nosotros como institución educativa, hablando de la Universidad de Montemorelos y de seguro a alguien que esté trabajando en otra institución educativa se sienta aludido también, qué pudiéramos estar haciendo nosotros, qué deberíamos estar haciendo nosotros, considerando que somos una institución educativa, tenemos un compromiso con el conocimiento, qué deberíamos estar haciendo o qué estamos haciendo. Sí, claro, pues una gran responsabilidad porque tenemos una fuente de conocimiento, tenemos un sector productivo dentro de nuestro campus, dentro de nuestra universidad, muchas personas con amplio conocimiento, años de experiencia y bueno, claro, esto lo hemos conjuntado, hemos creado un grupo de apoyo a la contingencia sanitaria en los cuales se han integrado voluntarios como médicos, ingenieros, enfermeras, arquitectos, alumnos, gente del Grupo Alma, hermanas de la comunidad, de nuestra iglesia, de nuestra institución, de aconizas que han estado trabajando, desarrollando algunos de los productos de necesidad que ahora se están escaseando. O sea, un trabajo interdisciplinario, colaborativo. Sí, se está creando prácticamente un grupo multidisciplinario para desarrollar diversas actividades, se han creado grupos de apoyo para crear prácticamente diversos productos, como te mencionaba. Hemos estado trabajando en crear cubrebocas, en crear respiradores y pues bueno, hay mucha necesidad, Laura. Ahora, háblame un poquito más del trabajo colaborativo, porque ¿cómo es que una hermana de la comunidad, digamos, de la iglesia, pudiera estar haciendo cubrebocas? O sea, o un alumno de arquitectura que tiene que ver con cubrebocas, cómo participa, o sea, pues no somos médicos, no somos un laboratorio. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo se está dando ese trabajo colaborativo? Como bien te menciono, o sea, se creó la necesidad y empezó dentro de un grupo de ingeniería, pero empezamos a integrar a los profesionales que sí lo saben hacer y todas las tardes nos reunimos a las seis y media para poder tomar decisiones, ver qué otra necesidad hay y entre todos sacamos conclusiones y empezamos a generar ideas. Gracias, esta lluvia de ideas se materializa y como mencionábamos en una entrevista con el rector, no necesariamente es que nosotros somos una fábrica, no producimos en grandes cantidades, pero tenemos laboratorios en nuestra institución, hemos llevado clases de finca como alumnos, bueno, yo he sido alumno de esta institución, gracias a eso he egresado también de aquí y quiero invitar en este momento a los muchachos que a lo mejor nos estén viendo, exalumnos también, que se puedan sumar a este trabajo colaborativo en tu iglesia local, sé que se necesita, hay mucha necesidad en hospitales, hay demasiada necesidad y es momento de integrar todo el conocimiento que tenemos, a lo mejor llevaste una clase de finca, pues puedes ayudar a desarrollar un huerto familiar, llevaste una clase de costura, puedes ayudar a fabricar cubrebocas, hemos subido algunos tutoriales y no solamente nuestros, hay demasiados en internet, puedes seguir uno de estos para poder crear tus propios recursos y no ser meramente consumidores, sino también producir. Cuando nosotros pensamos en la necesidad de los otros, nos olvidamos, no decirlo de esta manera, pero nos despreocupamos de cierta forma y empezamos a pensar en los demás. Cuando pensamos en los demás, ayudamos y nuestra salud mental pues se fortalece, ¿no? Tratar de ayudar, tratar de suplir necesidades, ayudar al prójimo, ver qué es lo que más se necesita y tratar de aportar a nuestra comunidad. Es el momento de hacerlo, Laura. Exactamente. ¿Cómo mis manos, mis ojos, no sé, mi conocimiento puede aportar ese granito de arena? Roosevelt, específicamente, ¿cuáles son los productos que ustedes están fabricando en este momento? Sí, tenemos 11 grupos de apoyo. Los principales, pues como habíamos mencionado, son las caretas, son los cubrebocas, unas cabinas de aislamiento para intubación. Estamos desarrollando un respirador que pueda a lo mejor sostener una vida. También tenemos un grupo de sanitización, tenemos un grupo que está dedicado también a crear lo que son máquinas para el transporte o traslado, se llaman cápsulas de traslado de pacientes posibles con COVID. Y esto, pues, son herramientas que pueden servir. Sí. Ahora, fíjate, Roosevelt, quizás nosotros pudiéramos decir, bueno, no tengo un laboratorio a la mano como nosotros aquí en la universidad. No tengo quizás las herramientas que pudiera yo pensar que son las indispensables para yo aportar en algo. Si quisiera iniciar algo, ¿por dónde tengo que empezar? Sí, pues, yo creo que en casa podemos tener a lo mejor algunos metros de tela, podemos tener foamy, tijeras, algo que hay también en las oficinas, este, grapas, engrapadora, que nos puede servir para empezar a fabricar nuestros propios equipos de protección personal. No solamente, como mencionaba, para nosotros, sino para un grupo de médicos. Si nosotros nos propusiéramos en crear, por lo menos, 10 máscaras, 10 caretas de estas desechables, pudiéramos hacer un gran aporte a nuestra comunidad. Podríamos ayudar a reducir el número de contagios de las personas que nos van a cuidar, que son los médicos, que son las enfermeras. Esto va a ser un gran impacto. Pero si muy pocas personas se suman y en lugar de producir, nos ponemos a consumir, vamos a hacer quebrar nuestro propio sistema de salud. Sí, sin colaborar, lo que hacemos es empeorar. Ahora, fíjate, la gente pudiera pensar, bueno, pero solamente tengo para hacer dos caretas, una mascarilla. ¿Realmente hace un impacto esa única mascarilla o esas únicas caretas? Si aún así fuera a una sola persona que se ayuda, Laura, creo y estoy convencido que es un ser humano, es una persona que vamos a ayudar a salvar de ese contagio. Sí ayuda, sí minimiza. No están certificados los productos, pero usarlos a lo mejor de manera cotidiana en la casa ayuda a evitar la transmisión. Muchas veces hemos escuchado a través del Secretario de Salud, de los medios de comunicación, esto nos puede ayudar. Sí. Rubel, muchas gracias por compartir estos tips con nosotros, por incentivarnos a la creatividad, a buscar otras formas de colaborar en esta crisis, a nuestra comunidad, a nuestra sociedad, a ser más empáticos con los demás y colaborar. Gracias por tu participación en Queremos Saber, Rubel. No, gracias a ustedes y agradecer a todos los voluntarios, a todas las personas que nos ven, que nos han estado apoyando. Son más de 70 personas de diferentes facultades, de diferentes entidades, gracias a ADRA México también, que ha estado con nosotros. Si alguien más quisiera colaborar con ustedes, Rubel, ¿cómo hace para comunicarse con ustedes? Sí, mira, la universidad ha puesto un número de cuenta para recibir donativos para que nosotros podamos seguir aportando a nuestra comunidad. Van a aparecer, yo me imagino, aquí en la pantalla. También los números de teléfono de contacto, si alguien se quiere sumar, estamos abiertos a recibir cualquier tipo de apoyo, ya sea en especie o ya sea económicamente. O si quieren llamar también para recibir orientación, quieren llamarte a ti, Rubel, para saber, Rubel, mira, tengo esto y esto, ¿qué pudiera hacer? Para recibir orientación sobre qué pueden hacer desde sus lugares. Así es, muchas gracias, Rubel. Ustedes, amigos, quédense con nosotros, queremos saber, continúa con más información para ustedes. ¿Sabías que puedes ver Hope Channel desde tu teléfono móvil? Es muy sencillo. Simplemente visita la tienda de aplicaciones en tu teléfono inteligente, tanto en la App Store como en el Google Play, y busca Hope Channel. Descarga la aplicación y tendrás acceso libre de costo. Hope Channel, televisión adventista a tu alcance. En estos tiempos de dificultades como los que hemos estado atravesando, siempre es importante que podamos encontrar consuelo, fortaleza, confianza en la Palabra de Dios. Y para el día de hoy hay un pasaje bíblico en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13, donde seguramente al escucharlo y al considerarlo vamos a tener en nuestro corazón una esperanza muy grande, porque dice, Mira que interesante, la primera parte dice, En otras palabras, Dios le ha puesto límites a nuestra capacidad, pero también a las pruebas que podamos enfrentar. ¿Te acuerdas de la historia de Hope? Dios el control del mundo, Dios estableciendo límites al enemigo para que no tocara su vida. De esa misma manera debes de tener la certeza que si estás pasando por alguna prueba, alguna tentación, alguna dificultad o alguna situación de enfermedad que desgasta el corazón y el alma, recuerda que Dios está al control que tiene límite. La otra parte dice que esta no es una prueba que no sea humana, es decir, no va más allá de lo que el Señor experimentó cuando estuvo en la tierra. Si hubo alguien que soportó toda prueba, toda tentación fue Él, y nos ha dado la capacidad de sobreponernos y de saber que vamos y podemos hacerle frente a cualquiera de las situaciones que lleguen a nuestra vida. Es más, en su oración, Él nos enseñó a orar, no nos dejes caer en tentación, más líbranos del mal. En otras palabras, Él está vigilante, Él está atento, Él nos está conduciendo, no nos deja solos. Pero la siguiente parte del versículo, muy interesante, nos dice, pero fiel es Dios. ¿Qué declaración? Es una declaración que debe de penetrar nuestro corazón, porque nos da la certeza de nuestra fe. Aquí se basa la fe del creyente, porque nos habla del carácter de Dios, donde nos dice que Dios es fiel. Y saben, hay un pasaje paralelo en Deuteronomio capítulo 7, lo voy a buscar, Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, que dice así, Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. ¿Te das cuenta cuál es el carácter de Dios? Creo que esta es la primera vez que lo declara la Biblia así, de una forma muy clara para nosotros, donde dice que Dios es fiel. Así que tenemos que confiar en su confiabilidad. Y si te das cuenta, el carácter de Dios dice que va hasta mil generaciones. Lo hace grandioso, es una misericordia que trasciende a todas las edades. Así que cuando regresamos al pasaje que estamos considerando, donde dice que no ha venido ninguna prueba, que no podamos soportar, que tiene límites, y que Dios es fiel, en que estará con nosotros, porque dice, no nos dejará ser probados más de lo que podamos resistir. Así que aunque nosotros no seamos fieles, Dios sí lo es. Y Él está a nuestro lado. Y Él nos da la solución a nuestros problemas. Y no hay situaciones tan extraordinarias que Él no pueda emplear. Es más, este pasaje está puesto ahí porque los corintios estaban expuestos, en peligro de caer, en tentación, pero había que velar. Había que estar atentos a lo que Dios quería que ellos enfrentaran. Sin embargo, la parte final de este versículo dice, pero también nos dará la salida para que podáis soportarlo. Esta es la vía de escape. Está la victoria asegurada. Tendremos pruebas, tendremos luchas, tendremos aflicciones, pero tenemos que confiar la salida a nuestros problemas. La solución a nuestros problemas está en Jesús. Así que yo te animo en este día para que podamos confiar en las promesas de Dios. Y que recuerda, en estas situaciones de crisis que estamos viviendo, hay que acercarnos al Señor. Hay que considerar su palabra con sumo cuidado, escudriñarla todos los días. Encontraremos la paz a nuestro corazón. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y que este día el Señor te dé la victoria ante cualquier prueba y cualquier tentación que podamos tener. Bueno amigos, hasta aquí llegó el capítulo de hoy, pero no me quiero ir sin antes invitarlos a que compartan el contenido que estuvimos viendo a lo largo del programa con otras personas que de seguro va a ser de bendición para ellos también. Además, si la enfermedad del COVID-19 te genera muchas dudas y quizás no todas las hemos respondido a quien queremos saber, te invito a que nos escribas en el correo que aparece en tu pantalla a continuación o en la publicación de esta transmisión para que entonces nosotros lo tomemos en cuenta para programas siguientes. La invitación es entonces hasta el próximo capítulo de Queremos Saber. ¡Gracias!